Esas camisetas de suertudo, ¿qué, hombre? Suertudo y yo por fin llegamos a la final. Y para que vean lo importante que es, hasta le hicimos una camiseta al señor. O sea, hasta famoso es el hombre. Uno de los momentos de más felicidad en toda la competencia, no fue en la mitad, no fue en la final, fue al puro inicio. Cuando me dijeron que era parte de los 52 deletreadores de Spelling Bee. Algo que creo que me caracterizó bastante durante Spelling Bee es lo espontáneo que era yo. Por ejemplo, que de la nada empezaba a bailar, decía algo, hacía un chiste, que esto, que lo otro, así, bailaba. Todos sabemos una cosa, que lo que más me caracterizaba era suertudos de la suerte. Suertudos, ¿quieres decirles algo? Ah, bueno, venga, acá. Si pudiera decirle algo a mi yo de hace cinco o cuatro años, le diría que nunca dejé de soñar. Si yo le dijera a mi yo de hace cuatro o cinco años por ahí que estaría en la final de un programa de Teletica, él definitivamente no me creería. Y acá estamos, en la final de Spelling Bee. Spelling Bee es Spelling Bee. Qué largo viaje ha sido. La verdad es que Spelling Bee marcó una antes y un después de mí y me ha dejado muchas cosas, entre ellas que ahora todo el mundo me dice Pacheco. Pacheco, de arriba para abajo. Ya me quedé Pacheco. La famosa Pacheco. Vamos a empezar por el momento más divertido de toda la temporada. Fue en el programa 7 con temática de jungla cuando un dinosaurio asustó a Edgar y Edgar estaba con Tabo y le dijo Tabo, álzame y Tabo lo asustó. O sea, yo me reí demasiado, fue un momento demasiado épico y yo la verdad pienso que está a hacerse meme. No me acuerdo la primera vez que entramos aquí al set. Todos los chicos nos quedamos como guavos, gigante. Yo lo imaginaba justamente así. Entonces fue un sueño hecho realidad haber llegado a estar aquí en Teletica. Eres una persona increíble. Es extremadamente divertido pasar el rato con usted. Soy malo para mensajes motivacionales. Esta carta me la hizo Derek. Y más allá de, la verdad, más allá del trofeo, más allá de un premio en efectivo, más allá del dinero, pero esta es una pequeña muestra del amor que tenemos mutuamente todos nuestros compañeros. Nos llevamos súper bien. Ya para cuando termine Spongebí ya tenemos planeado varias salidas. Ya tenemos planeado un pachangón para diciembre. Entonces siento que todos aquí ya se han ganado mi corazón y iban a ser amigos para toda la vida. ¡Pacheco! 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 Lo que yo me llevo es tener amigos, estar en la tele y a ser humano, a vivir no como las grandes que ya nos interesan en otras cosas, no en los demás, sino en sí mismos, sino aprender a importar todo lo que les pasa a las demás personas. Lo que más voy a... Lo que más voy a hacer es ir a la tele Lo que más voy a hacer es ir a la tele Algo fantástico. Este lugar significa mucho para mí, ya que aquí he vivido todas mis experiencias, aquí he vivido cosas únicas, cosas nuevas que nunca sabía que iba a vivir, algo súper lindo. Cosas que llenaría en un vasito de que nunca más voy a vivir serían los amigos, la comida gratis, el set, teletica, aunque sí lo voy a dar en tele, y muchas cosas más, la pronunciadora, Edgar, Tabo, todas estas cosas que llenan mi vasito. Mis amistades aquí han sido María Guadalupe, Fabiola y Camila. He aprendido mucho de ellas, como que la amistad siempre puede durar, puede perdurar para siempre, ellas son muy alegres, me han atraído esa alegría también. Aunque ya no nos vayamos a ver, nuestra amistad va a perdurar, nos vamos a ver en mensajitos o WhatsApp, o también podemos planear cosas para vernos así en vivo y en todo color, pero nunca las voy a olvidar. Hoy, porque es mi despedida de Spelling Bee, les quiero agradecer a mis familias, a mis amigos, y a todos los que me han apoyado en este transcurso, que gracias por apoyarme en esta experiencia, los quiero mucho, y siempre los voy a recordar, y siempre los voy a querer. Para mí en Spelling Bee, pues yo antes era un niño más tímido, o bueno, ¿cómo les digo? Nunca me imaginé estar aquí en un programa de televisión, salir en tele, experimentar con cámaras. Si yo tuviera que darle un mensaje a el Benjamín del pasado o de hace unos años, yo le diría que sí es capaz de lograr lo que se proponga. También, más que todo, la confianza en mí mismo. Creo que lo que más me ha caracterizado este programa, bueno, ustedes ya lo saben, es mi boina, por supuesto, porque a lo largo de estas 12 semanas, siempre la llevo, y hasta en mi casa la usan, eso ya es moa. Ay, tristemente no traje mi boina. Bueno, pues, no todo ha sido felicidad aquí en Spelling Bee. Uno de los momentos en que yo más lloré aquí fue en el primer programa y en el séptimo programa, pues, porque ahí cuando se fueron, todos me caían muy bien. Lo que yo le diría a los niños que dudan de sí mismos o que desearían estar aquí en Spelling Bee es que nunca duden de ustedes y nunca digan que nada es imposible. Siempre crean en ustedes mismos, porque así lo hice yo. Yo llegué como una persona normal, audicioné, y vean a dónde estoy. El set de Spelling Bee para mí significa como una segunda casa y demasiado, demasiado lindo, porque en esta segunda casa no solamente soy yo, sino que estoy compartiendo con más amigos. Es como gran parte de mi corazón, de las cosas que yo más amo. Va a ser algo como que me dejó marcada por toda la vida. Estar en Teletica, la verdad es que es un sueño cumplido, porque yo desde pequeña siempre he querido salir en tele y en serio que se siente demasiado chiva, porque, guau, yo me preparo y digo, estoy preparándome para ir a grabar en Teletica. Y eso es algo que jamás me imaginé, ni yo de pequeña jamás lo hubiese imaginado en serio, pero ahora yo le puedo decir que sí, que lo logré. Cuando yo ya me vaya, yo voy a dejar aquí como básicamente todo lo que yo interactué con mis amigos. Voy a dejar el hexágono, por fin, como el juego que más... voy a dejar de ver a Edgar y probablemente a sus chistes, pero me voy de aquí bastante contenta. a todos los niños que no se animaron a participar, ya sea por nervios o por cualquier otra razón, créanme que es una experiencia inolvidable. Nunca se van a olvidar de todos los recuerdos que tuvieron aquí y jamás me voy a arrepentir de haberlo hecho, jamás me voy a arrepentir de haber audicionado para Spilling Bee. Estoy haciendo un viaje pasado y estoy recordando el momento en que yo estaba haciendo la audición, pero yo ni siquiera tenía la vida y la esperanza de que yo iba a pasar hasta el programa. Con ustedes, María Guadalupe. El momento más básico de estas 12 semanas de estar en Spilling Bee fue cuando yo por fin pude presentarme ante, digamos, que miles de personas tocando el violín. Entre todos los paseos que Spilling Bee hizo, el que siempre, pero siempre me voy a recordar fue cuando fuimos a Mirabales, porque les voy a contar algo. Yo nunca había ido a Guaracaste y cuando yo iba en el bus viendo Guaracaste, la verdad es que me pareció un lugar muy lindo, me gustó todo el paisaje y la verdad es que lo disfruté mucho. Para María Guadalupe de Cristina, sepas que eres una gran campeona, que Dios te ama y que hoy todo va a estar bien pase lo que pase. La vista del programa ha sido uno de los mayores recursos y recuerdos que he enviado del programa y por eso yo quiero decirles a todos los niños que he conocido a lo largo de estas 12 semanas. Ustedes son muy valiosos para mí, ustedes me han hecho sentir muy querida durante todo este programa porque la verdad es que sí han sido mis verdaderos amigos y que siempre van a contar con mi amistad. J-A-D-E-Z de Jadez. ¿Correcto? La experiencia de Spelling Bee definitivamente ha cambiado toda mi vida. Cuando empecé el programa yo era una persona muy seria y casi inexpresiva. También al principio me sentí un poco frustrado de cómo me veía en cámaras, pero ahora hasta lo disfruto y siento que me veo muy bien en cámaras. en Spelling Bee se armaron unos chismecitos y ahora se los voy a contar. En el primer programa estábamos a punto, estábamos comiendo así todos tranquilitos y llegan unas chicas y nos cuentan un chisme de que Alejandro Mena y Nakisha están como de novios, algo así. Y uno, ¿cómo así? Pero ese no es el único chisme. O sea, uno llega y encuentra otro chisme de que estábamos en el programa 6 y llega Camila y le dice a Nicola, oye Nicola, ¿qué le vas a regalar a tu novia Fabiola? Y en ese momento ufff, se puso difícil. Así que esos son los chismecitos que se armaron aquí en Spelling Bee. El momento más gracioso fue cuando Edgar no quería salir vestido de Luigi en la semifinal ya estando Tavo siendo Mario y él quería ser Mario. Creo que no se parecían por la barba, pero en mi opinión creo que se parecían un poco más a Timón y Pumba. Para mí, mi experiencia en Spelling Bee ha sido algo inolvidable y que es una cosa que solo sucede una vez en la vida y un aprendizaje que me llevo es que equivocarse es normal y a veces los errores pueden llevar a cosas mejores. Uno de los momentos que más sentí terror fue cuando en el programa 7 me tocó de primero en el hexágono. Tenía que empezar el programa de letreando y me sentía muy nervioso y con mucho miedo. dos amistades que me deja Spelling Bee son Irene y Caleb. Nos conocimos hasta como en el programa 2 y ahora que ya se va a terminar Spelling Bee estamos planeando en que nos vamos digamos yo ir a la casa de ellos y ellos van a ir a la casa nuestra para seguir esa amistad. Yo si ganara Spelling Bee pondría el trofeo en una parte de mi cuarto para siempre que llego que lo vea y me siento orgullosa de mí mismo. Y con el dinero lo usaría en una parte para mis estudios más adelante cosas que me sirvan como en la universidad otra parte la usaría para ayudar a mi mamá en los ahorros para comprar una casa propia porque nuestra casa es alquilada y la otra parte la usaría para la escuela que yo a mí me eligieron como presidente y yo hice unas promesas y las quiero cumplir con el dinero.